Salam, gente bonita, gente preciosa, hombres, mujeres, ¿cómo están? Kalai Zandarra, o sea, ¿cómo están ustedes? Y de una manera más educada, más de usted, Kalai Zandarra, ¿ok? No tan confianzudo, ¿verdad? ¿Cómo están? Jack Saman, ya se los había dicho. Ah, me llamo Ailer, así se dice, me llamo Ailer. Bueno, me cambian el nombre de ustedes, ¿verdad? Pero, ¿qué tal, eh? Después les voy a ir haciendo frasecitas, ¿no? Ok, sábado, ¿demachoso? No, esta vez, otra vez lo volvió a hacer, se lo robó a mamá Espetlana, porque apenas acaba de pasar su cumpleaños y dije, tengo que hacer un video de mamá Espetlana, claro que sí. ¿Recuerdan ese video que hice la otra vez? Se los voy a poner por aquí, que fue de ese video que está en el canal oficial de Dimash, si no se habían dado cuenta. Y es del videoclip del 2018 que se llama Luna, mundo brillante, por lo que Google Traductor me dijo. Chéquenlo, ahí les doy unos datos interesantes de mamá Espetlana. Hoy vamos a engrandecer ese currículum, esa información, para saber quién es ella, a la que muchas desearíamos decirle, suegra. Sí, así es. Exactamente, mamá Espetlana, realmente su nombre completo es Espetlana Yarmekovna Ayvayera. Ella nació un 15 de julio de 1973. O sea, sé que hablando de edades, no nos gusta mucho. Bueno, a las mujeres no les gusta a mí, la verdad. Me da igual, ¿verdad? Orgullosamente, 33 años ya les había dicho, ¿verdad? Pero mamá Espetlana cumplió, haciendo mis cálculos, unos 47 años, que se mantiene muy bien la mujer. Es muy guapa, ya lo había dicho. Recuerden que ella fue mamá joven, como a los 20, 21 años estuvo a Dimash, que de hecho en Kazajistán se estila como esa manera, ¿no? Las mujeres casarse jóvenes y tener muchos hijos, ¿verdad? Y entonces, de hecho, entre más hijos tengas, eres más respetada. Ocupas un lugar especial en lo que es el clan. Así como la gente anciana, que es de gran sabiduría, ocupan un lugar especial, también las mujeres que tienen muchos hijos tienen ese lugar. Cultura general de Kazajistán. Ya les dije, luego les voy a hacer un video con eso. Ok, pero entonces les voy a hablar un poquito, a ahondar más, a ahondar más a la biografía de mamá Espetlana. Ok, ella nació en un pueblito llamado Khinistau, en el distrito de Temir, que es un distrito o una región de Aktove, en el oeste de Kazajistán. Y actualmente ese pequeño pueblito se llama Kopa. Fue una niña alegre, fue una niña con mucha energía, una niña que desde muy pequeña ayudaba a los ancianos, ayudaba en la casa a la limpieza, era un excelente estudiante. De hecho, fue como la directora de su clase. Ya saben, en mis rumbos es como la encargada de la clase, la de la mejor calificación, es la que vigilaba a todos los demás y los acusaba con el maestro si hacían algo. Yo nunca fui de esas, ¿verdad? Digo, tampoco me iba al extremo, pero ahí estábamos. Mamá Espetlana era la encargada de la clase por sus excelentes calificaciones y por ser excelente estudiante. Igualmente, su amor por la música se le vio desde pequeña, ella lo sabía. Y bueno, también fue gracias a su papá que se impulsó mucho porque tocaba el Dombra, tocaba el acordeón de botones y cantaba. De hecho, he visto varias fotos que se las voy a poner por aquí. Y por aquí, donde se ve a mamá Espetlana tocando el acordeón, ¿eh? No encontré video, pero sí hay fotos. Y ya después, más jovencita, participaba en muchos concursos de aficionados para cantar. Recuerden que ella es una soprano y canta muy lindo. Ya lo habíamos visto en el video pasado. Después, para perfeccionar su don, su voz, ella decide salirse del lugar donde nació e irse a estudiar a Aktove, a la Facultad de Música, en la Universidad Regional. En esa época, se creó el primer grupo musical en Kazajistán llamado Shidiak. Y a ella la llamaron para que cantara junto con ellos. De hecho, ahí también participó Papá Kanat. Ahí se conocieron. Pero esa es otra historia para otro video. Ya graduada, trabaja haciendo una especialidad en lo que es la Sociedad Filarmónica Regional, cosa que actualmente sigue haciendo. Ella sigue participando en estos concursos de canto. Muchas veces obteniendo los mejores lugares. En el 2003, pasa a ser la solista de la Orquesta Folclórica Kazaja. Es una activa contribuyente del desarrollo cultural y del arte de Kazajistán. Y por consiguiente, en el 2007, le dan el título de trabajadora honorable de Kazajistán. En el 2010, fue nombrada directora de la Sociedad Filarmónica Regional, en la que ella empezó haciendo la especialidad. Y en el 2011, no sé si han visto un video por ahí, participa en lo que es el concurso de belleza, señorita Aktobe. De hecho, se ve guapísima. También este dato se los había dicho en el video pasado. Ella actualmente es diputada del distrito de Malikat, en Aktobe. Además, es una activa promotora de los concursos musicales infantiles allá en lo que es Kazajistán. Para que mucho talento de esos pequeñitos aflore al mundo, tenga oportunidades. Y bueno, se refleja mucho en lo que es Dimash, ¿verdad? Que continuamente participaba en concursos. Viajaba a concursos internacionales para que el nombre de Kazajistán saliera a la luz, ¿ok? Ok, voy a estar viendo dos videos porque dije, vamos a hacer un dos por uno simplemente por ser su cumpleaños de Mamá Esbetlana, ¿ok? Entonces voy a estar viendo un en vivo de la canción Jeroen Komp, No has venido, traducido en español, que fue escrita en 1989 y fue compuesta por Papakanat, porque ya saben que también es compositor. Y la letra fue escrita por Kanapa Vuzgabajeva. Así que vamos a empezar, vamos a ponerle los debidos audifonexos y vamos a escuchar, ¿ok? Esta presentación no está en el canal oficial de Dimash, solamente está el video oficial que lo pueden checar en el canal de Dimash. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Pero es la misma canción, la de You Don't Come. De hecho, el video fue grabado en el 2000 gracias al centro creativo Dimash Ali, que es como la productora familiar de ellos. Y ahí yo creo que Mamá Esbetlana tendría alrededor de 27 años. Se ve bastante jovencita. Parece muchísimo a Dimash. Sí, entonces ahí pueden checar ese video, ¿ok? Otra vez está como en un programa de concurso, su canal oficial. ¡Suscríbete al canal! 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 voz muy bella ella súper delicada con un porte ya saben Dimash de donde sacó todas esas bellas cualidades se parece un montón a Dimash no sé si ven ustedes el parecido pero yo sí, yo sí repito yo no soy vocal coach pero me supongo que esas cosas que se... no bueno yo aquí rompiendo audífonos aquí rompiendo oídos se lo oye muy bonito obviamente ella es mucho más clásica mucho más serena Dimash es un torrellina en el escenario verdad pero me gustó muy bien forma más betlana muy bien muy bonita canción esta canción es como una brisa relajante verdad qué tal papá Kanat sentado el otro señor creo que estaba más embelezado con mamá betlana que papá Kanat yo creo que ya está acostumbrado papá Kanat todos disfrutando de su bella actuación muy bien les voy a contar una curiosidad que yo no sabía hasta que después investigar déjenme quito esto porque el nombre de esbetlana si no saben ustedes es ruso tiene un origen ruso incluso eslavo como van a decir como siendo de kazajistán tan tradicionales tiene un nombre ruso mamá betlana ok porque tiene un nombre ruso recordando que ella viene de una región un pueblo en donde las tradiciones kazajas son milenarias ok ellos se siguen al pie de la letra ok pues obedeciendo precisamente a esta tradición le pusieron esbetlana porque en ese entonces cuando ella había nacido casualmente tenían como invitado a una niña que se llamaba esbetlana que responde a esta tradición kazaja que si un bebé nace cuando hay un huésped se le se le pondrá el nombre del invitado del visitante es por eso que mamá betlana se llama esbetlana ok y tiene les vuelvo a repetir un origen ruso eslavo y esbet significa brillo luz de hecho también podría llamarse como estrella por ejemplo en nuestra traducción y significa en pocas palabras una mujer de luz ok yo creo que le queda bastante bien en un hombre a ella y el nombre esbetlana es muy muy conocido en rusia es muy usado para la para ponerle a las niñas gracias a la obra del poeta ruso llamado vasily shukovsky en su obra esbetlana de 1813 que es un icono de la tradición de la poesía rusa ok qué tal ese dato no se lo sabían verdad ok ahora vamos a pasar de lleno a la al último vídeo ok porque le dije que les traigo dos esta canción que vamos a escuchar se llama te amo no pude encontrar como más este información y ella aquí es mucho más se ve mucho más joven que en la presentación pasada es igual como un programa es como una acordeado es como una acordeado es como una acordeado es como una acordeado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.